Las cacerolas. Y el rechazo al presidente Jair Bolsonaro resonaban esta noche en Brasil. En diversos barrios de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, entre otros, se manifestaba la población que escuchaba desde sus hogares, como el presidente reconocía el coronavirus como un desafío. Declaración que solo indignó a la población que pedía que se fuera. Incluso el mandatario manifestó su preocupación por los más vulnerables. Tenemos una misión, salvar vidas sin dejar para atrás los empregos. Por un lado, tenemos que tener cautela y precaución con todos, principalmente junto a los más idosos y portadores de doenzas preexistentes. Declaración que solo provocó malestar en los brasileños, quienes al no poder manifestarse en las calles, también proyectaban mensajes hacia Bolsonaro. Cabe mencionar que este se opuso a los consejos de su propio ministro de Salud. A principios de marzo, e incluso abandonó el aislamiento para unirse a mítines políticos, restando importancia a la pandemia, que ha cobrado la vida de 159 personas.